Welcome back mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal, como ya le dieron el título hoy les voy a estar enseñando a hacer este pie de limón En verdad es que es uno de los postres favoritos míos, es delicioso, refrescante y fácil de hacer Así que pues nada antes de pasar con los ingredientes para ver lo que necesitamos Quiero que te asegures de que estés suscrito, que me dejes un buen like y que compartas, ok? No te me vayas a ir sin compartirlo Pues aquí ya yo tengo todos los ingredientes listos para enseñártelos acá Miren, lo que vamos a utilizar para hacer la parte de abajo que es como la crust, la galletita, el pedacito así de, que es lo más rico para mi, de pie Vamos a utilizar un paquete de galletas de estas biscuits, que son riquísimas para mi, son exquisitas Y vamos a utilizar la mitad de una barra de mantequilla, más o menos como 4 cucharadas de mantequilla Para el relleno de pie de limón vamos a utilizar una lata de leche condensada Una cucharada de vainilla Tres yemas de huevo, que vamos a separar de la clara Y bastante limón porque vamos a necesitar 2 tercios de taza de jugo de limón Para hacer el merengue yo les recomiendo 2 cosas Una puedes utilizar el heavy cream y 3 cucharadas de azúcar en polvo Pero si no tienes esa opción porque la verdad es que no quieres ir hasta la tienda o algo Puedes hacer un merengue normal con las claras de huevo y aprovecharlas de paso Mi gente linda vamos a empezar con el primer paso Yo aquí tengo 2 tipos de moldes, les quiero enseñar porque yo sé que muchos no tenemos moldes en la casa Pero mira, ustedes ven este molde blanco, este lo pueden utilizar Si lo tienen lo utilizan, si no, utilizan este Yo voy a utilizar este porque va a ser más fácil para mi Porque este yo lo puedo abrir, ven como ustedes lo han visto muchas veces Aquí donde yo hago mi tres leches Y yo lo puedo abrir y desmontarlo y es mucho más fácil Pero si tienen este, usen este o si tienen cualquier otro moldecito que les sirva Le va a funcionar igual, ok? Bueno, ya he explicado lo del molde, vamos a empezar con el primer paso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar un paquete de galletas, ok? Vamos a hacer un paquete completo de estas galletitas que son exquisitas Los vamos a ponerlos aquí adentro, yo los voy a sacar Yo pensé que el paquete que había comprado de las galletas era el que viene sin narlitos O sea, hay un paquete que viene entero pero no viene con narlitos O sea, ya el paquete viene pelada, las galletas así Pelada Las galletas vienen sin la cobertura, vienen solamente en el nylon grande Pero bueno, no importa, el lío es utilizar la galletita Ya vieron que yo molí todas las galletas y como se ven en cámara, bien, bien, bien molidas Es como una arena prácticamente, entonces vamos a poner aquí todo Y vamos a poner la mantequilla, solo pónganse la completa, completa la mantequilla Ok, ahí Y vamos a bañar bien toda la galleta con toda la mantequilla, ok? Vamos a remover bien Bueno, ya mezclada bien la mantequilla con la galleta Ahora vamos a pasarla a nuestro molde, vamos a echarlo para acá Y vamos a utilizar algo así como para poder aplastar Y vamos a hacerlo como que quede perfecto, o sea, como que el espacio quede igual en toda el pie Aprieten bien, ok? Para que quede bien apretadita Ahí como la estoy enseñando en cámara Ven Así queda Aprieten bien la galletita Ven Ya que tenemos la galleta así como es, bien aplastadita Que plaste bien, bien para que quede compacta Vamos a ponerlo al horno unos 10 minutos a 350 grados para ingerir, ok? Mientras se está cocinando la galleta Vamos a pasar con el próximo paso Yo voy a empezar poniendo aquí las 3 yemas de los huevos Vamos a abrirlo Una yema Dos yemas Tres yemas Ya que tengo mis tres yemas aquí Les voy a poner la ralladura de dos limones a las yemas Para que le de el color del key line De ese colorcito así verdecito Entonces vamos a rallarlo por el lado pinto Aquí le estoy agregando la ralladura de limón Como la ven Y le vamos a agregar una cucharadita de vainilla De la que teníamos ya ahí separada Para ponerle al dulce Vamos a batir a velocidad media Por un rato así Para que se blaste un poco la yema Y ahí le damos en velocidad alta Cuando ya esté batiendo Ahí ya le está batiendo Ya que se batió las 3 yemas de huevo Con la ralladura del limón Vamos a pasar a ponerle la leche condensada Vamos a agregársela Recuerden esto lo pueden hacer a mano también No hay ningún problema Esto solamente es como para mezclar bien todos los ingredientes Y más nada Yo estoy usando esto porque es más fácil para mí Vamos a poner ahí la leche condensada Ya ven Ya que agregaron la leche condensada Vamos a poner 2 tercios de jugo de limón Yo voy a exprimirlo Ya ven aquí ya exprimí bien todo el jugo de limón Ahora se lo vamos a agregar A la mezcla de las yemas Con la leche condensada Déjame remover un poquito Para que las yemas se muevan Y ahora ya que tenemos todo mezclado Vamos a batir Hasta que se integre bien toda la leche Con el jugo de limón Pues ya así queda la mezcla de las yemas La leche condensada Y el jugo de limón Así como lo están viendo en cámara Ya la galleta ya terminó Como la están viendo Ah, está caliente Entonces ya ahora que tenemos la galleta lista Vamos a ponerle toda la mezcla Del key lime ahí En la parte de arriba de la galleta Caliente así mismo Porque nosotros la vamos a llevar al horno Ahora otra vez Lo escurren bien ahí Bien, bien, bien Ya que le pusimos ahí bien toda la mezcla Vamos a llevarlo al horno Durante 10 minutos de nuevo A 350 grados Fahrenheit Mi gente ya el horno pitó Yo voy a sacar ya el pie Pero aquí ya yo tengo todo preparado Para hacer el merengue Para ponérselo por arriba Déjame sacarlo Miren así quedó Miren cómo está Se ve Espectacular Bueno, ya que vieron cómo quedó el pie Vamos a preparar aquí rápido Nuestra crema De la heavy cream Para hacer Nuestro merengue Vamos a poner ahí La heavy cream La vainilla Y batiéndose Vamos a ponerle Las tres cucharadas De azúcar en polvo Que teníamos Ya así quedó Yo lo voy a A poner en una manga pastelera Pero tú lo puedes poner Normal En una bolsita Si tú quieres decorarlo Y si tienes la manga Pues puse la manga Si no No hay ningún problema Puedes utilizarlo así Echárselo por arriba Y va a quedar Voy a pasar aquí Ya la La cremita Lo bueno de hacer La heavy cream En la casa Y que tú lo hagas Tú misma Es que tú le puedes echar La cantidad de azúcar Que tú quieras Si la quieres más dulce O menos dulce Por eso es que a mí me gusta Muchas veces Hacerlo así Ya esto lo venden Hecho como es el Cook Whip Que venden ya preparado Pero Siento que es bastante dulce Comparado con este Que yo lo puedo hacer Con menos azúcar Bueno Ya como les dije El pie ya se refrescó Un poquito Ahora yo lo voy a llevar Al frío Por lo menos Mínimo Las tres horas Que les dije Y si puedes esperar Hasta toda la noche O por la mañana Mejor te voy a ir Pues ya Pasaron las supuestas Tres horas mínimas Que podemos Enfríar bien el pie Yo voy a sacarlo Ya para montarle Con la crema Para picarles un pedacito Y mostrarles que rico Miren que rico Dios mío El color Todo se ve perfectamente Déjame desmontarlo Vamos a ponerle La mano abajo Voy a cerrarlo Poquito a poco No me quedo tan gordito De altura Porque este molde Como es el único Que tengo que se desmolda Es el que yo uso Porque al final Va a quedar igual Pero si fuera un molde Más pequeño Quedaría más alto Así que Tienes en cuenta Voy a ponerle aquí El de esto Vamos a ponerle El merenguito Ya aquí Así Pues así Queda el pie de limón Déjame moverle El limoncito Para el lado Porque yo no me voy a comer El limón Entonces Vamos a probarlo Miren Que suave Y cremoso Es Ya se partió Vieron Que suavecito Que rico Déjame probarlo Señores Cosa más rica Ay Aleluya Dios mío Cosa más rica Dios mío Dios mío Dios mío De verdad que me quedó Espectacular Bueno mi gente Esa fue la receta de hoy Espero que les haya encantado Como siempre les digo Si lo hacen Mándame la foto por Instagram O por Facebook Que me encantaría verlo Que siempre estoy respondiendo Por ahí Siempre estoy en contacto Con ustedes Al igual que aquí en YouTube Siempre les estoy respondiendo En los comentarios Dándole cualquier Aclaración En alguna duda Con la receta Aparte de eso Les quería decir Que me dejen en los comentarios De que país O estado Me están viendo Y así nos podemos conocer Como siempre les digo Déjenme un buen like En este video Y nos vemos siempre Todos los martes Y viernes Así que nada Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!